Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cargo en el pecho me trajo a dónde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como un órgano, su mayor ganador me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cargo en el pecho me trajo a dónde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como un órgano, su mayor ganador me coronará en el rey Ea, latino, patea